Hola, ¿están ahí? ¿Estás? ¿Dios? Brian, entrando ya en el tema de la Copa, más allá del grupo para ustedes, quizá lo sea un poco complicado. Digo, al final del día es el líder de la Liga MX contra el penúltimo lugar hoy del ascenso. ¿Cómo esperan ustedes este partido? Me imagino que otra cosa que no fuera ganar sería más resolvido. Sí, obviamente, siempre no ganar es un mal resultado. Nos vamos a enfrentar contra un equipo que mostró nuestra casa ser muy fuerte defensivamente, pero bueno, dependemos de lo que podamos hacer nosotros y buscaremos las armas para poder hacerle daño al rival y ganar los tres puntos, que es lo que pretendemos. Justo en lo personal, no sé qué tanto sean amigos tuyos, conocidos, Matías Britos y Giro Arevalo, ¿tú qué tanto puedes saber de lo que hacen con los caminos hoy en día, sobre todo con la capitanía de Giro Arevalo? No, no sé mucho qué pueden hacer. Yo no he hablado sobre cómo trabajan ni nada. Lo que sí, por lo visto, y lo que vimos en nuestra cancha, como te dije recién, es un equipo que defensivamente se hace muy fuerte y espera los momentos justos para poder contraatacar. Yo a Matías Britos lo conozco de jugar contra él, no lo conozco personalmente. A Giro sí, me tocó compartir la selección con él cuando recién fui. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en lo que podemos hacer nosotros para poder sacar el partido, que no va a ser nada fácil. ¿Se acuerdan que la permanencia en la Copa, donde un punto tiene una derrota o tiene una posición muy complicada? Sí, como decís, si no podemos sacar los tres puntos prácticamente se nos complica la clasificación en la Copa. Y bueno, como te digo, por eso vamos a ir a buscar los tres puntos. Va a ser un partido muy complicado. Pero como digo recién, si hacemos las cosas bien, creo que podemos sacar un buen resultado. ¿Se piensa entonces todavía en la Copa, considerando que Liga va muy bien? Sí, obviamente. Nosotros todos los torneos que tenemos que jugar, tenemos que aspirar a grandes cosas. Ahora ya el partido de Liga del fin de semana ya pasó. Estamos pensando en el partido de mañana por Copa y iremos a buscar los tres puntos, como siempre hemos hecho. Oye, Brian, ¿qué tanto, digo, tomándole la importancia y la seriedad de este partido puede servir? Porque están contratiempos, antes estará en Liguilla, pero hay jugadores que no han tenido minutos con el primer equipo para que ellos vayan agarrando ritmo y entren a la Liguilla en todos lados. Sí, acá todos los jugadores en el plantel somos todos importantes. Seguramente, bueno, eso lo tomará la decisión del entrenador, capaz que le puede llegar a tocar a otros jugadores. Pero todos estamos preparados para jugar. Lo mostramos día a día, la competencia interna siempre ha sido muy fuerte. Y eso es lo que nos lleva a nosotros para seguir allá arriba y no bajar los brazos. Porque lo que le está tocando jugar en Liga, lo están empujando lo que viene de atrás. Y eso es bueno para el equipo. Brian, personalmente llevas siete goles en Liga, un sinfín también de asistencias para gol. ¿Es tu mejor semestre en tu carrera? Sí, creo que, bueno, en lo personal estoy viviendo un gran momento. Lo estoy disfrutando mucho. Pero no voy a dejar pasar lo colectivo. Es algo que dice el entrenador muchas veces y tiene mucha razón. A veces cuando el equipo está muy bien puede destacar un compañero en lo personal. Un día o otro destaca otro jugador. Y así hemos sido todo el torneo. Y yo en lo personal me he sentido muy bien, con mucha confianza. Y tanto yo como todos mis compañeros creo que venimos haciendo un gran torneo. Bueno, volviendo a todos los caminos. Cuando ellos vinieron, les hizo un buen partido. Incluso por ahí creo que fue mejor en el lapso del juego. ¿Esto les sirve a ustedes de aprendizaje para ahora que van a visitarlos? Sí, como decís, acá hicieron un gran partido. Como te dije recién, mostraron grandes cosas. Ser un equipo primero que nada muy fuerte defensivamente. Y esperaba los momentos justos para atacar. Y creo que no le pudimos encontrar la vuelta. No le pudimos encontrar la vuelta. Pero bueno, va a ser un partido diferente. Nos toca ir a jugar a su casa. Pero como te dije, tenemos que hacer las cosas bien. Buscar los espacios donde le podemos hacer daño. Y ir a buscar el partido para ganarlo. Supimos, Brian, que por ahí la semana pasada llegaste de la selección quizá con cansancio acumulado. Alguna molestia en el muslo. ¿Cómo estás ahora? Y si otra vez esta semana tan apretada les pudiera afectar. Porque los 90 minutos siguen corriendo. Pero ya van muy avanzados. Sí, bueno, el equipo físicamente durante todo el torneo se ha sentido muy bien. Yo, bueno, en esta ocasión me tocó llegar un poco cansado. Sí, llegué prácticamente un día antes del partido. Entendé el miércoles en la noche para hacer un poquito la recuperación. Después el jueves aceleramos un poco más y por suerte me dio para llegar. Sí que llegué con un poco de molestia. Pero bueno, en el club tenemos la herramienta suficiente para poder avanzar en la recuperación. Y bueno, con el preparador físico, con los médicos pudimos avanzar y pude llegar bien. Sí, me sentí un poco cansado en el partido. Pero después el control muscular y todo eso llegué bien. Pues fue un fin de semana difícil para la liga con lo que pasó en San Luis y lo de Veracruz. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Bueno, lo que pasó en San Luis la verdad que, bueno, es una lástima para el fútbol mexicano. No me había tocado vivir ese momento. La verdad que la liga mexicana es una liga muy ordenada. Que se disfruta muchísimo en familia. Y sí es muy lamentable lo que pasó. Bueno, después habrá otra gente que podrá tomar medidas. Pero la verdad que sí fue lamentable para la familia. ¿Con San Luis la verdad que la cruz no puede llegar a Sebastián Rodríguez? Sí, la verdad, bueno, lo que pasó es una lástima también. No me toca a mí opinar porque no estuve en ese momento de lo que pasó en el partido de Tigres. Pero sí me deja un poco de malestar por el tema de que tengo un compañero jugando ahí que es mi amigo para mí. Y vivir ese momento creo que es complicado. Nosotros en algún momento nos pusimos a orden para ayudar en lo que más podamos. Pero bueno, se tomó una decisión y los jugadores de Tigres con los jugadores de Veracruz sabrán qué habrán opinado. En qué se habrán puesto de acuerdo. Y yo no puedo opinar más sobre eso porque no estuve en ese momento. Sí, me duele por el tema de que tengo un amigo ahí y es feo vivir esa situación. ¿Él te dice que Sebastián lo está pasando? No, ahora no le he hablado. Yo hablé hace poco cuando vino acá, me junté con él, tomé mate, hablamos. Y sí que, bueno, están dolidos por la situación porque es feo pasar por esa situación, como te dije. En algún momento algún jugador lo habrá pasado. A mí no me tocó pasar ese punto, pero sí no poder cobrar y tener que ir a entrenar. Algunos jugadores, como se dice, yo no sé si será real o no, que tuvieron que salir de sus apartamentos. Creo que es verdad, cada uno tiene su familia. Pero bueno, ojalá que todo pueda solucionarse y puedan seguir adelante. Reyyan, si tú vieras a un compañero de profesión que no se está moviendo en el campo, que sabes perfectamente que no va a jugar, ¿tú tirarías a puertas? No, yo no, en lo personal no. No porque son compañeros de trabajo y la verdad que hay que tomar respeto por el tema de que en algún momento nosotros podemos llegar a pasar por esa situación. Ojalá que bueno no nos pase, pero sí podemos llegar a pasar. Uno nunca sabe qué puede pasar en la vida y en el deporte. Todo esto que pasa hoy en Veracruz, ahora en San Luis, y que no es nuevo porque ha pasado hace mucho tiempo en México, da una mala imagen de lo que es la Liga MX. Y yo creo que sí quedó justamente en esta fecha una mala imagen porque, como siempre digo, yo desde que estoy en el fútbol mexicano no me había tocado vivir eso. Y mismo antes de llegar, nunca había escuchado que el fútbol mexicano pase por esa situación. y bueno, sí es medio complicado porque, como te digo, la Liga mexicana es una liga muy ordenada que tiene todos los recursos para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!